Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de Aprobando Exámenes en 10 minutos. El día de hoy les traigo una clase de repaso de la unidad número 5 de la materia Ciencia Política del programa UBA 21. Unidad 5. El Gobierno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de acercarnos a la definición de lo que es el gobierno. Para ello vamos a emplear tres perspectivas para acercarse a este fenómeno de lo que es el gobierno. En primer lugar, el gobierno puede ser entendido como un conjunto de individuos que ejercen el poder de autoridad en un sistema político. En un segundo aspecto podemos hablar del gobierno como la actividad de conducir una sociedad y finalmente como aquellas instituciones a partir de las cuales se ejerce la autoridad. Vamos a analizarlos uno por uno. El primero, el gobierno como conjunto de autores. El foco está puesto en el conjunto de personas que ejercen el poder político y es una red de funcionarios públicos ligados al ejecutivo. La legitimidad de este conjunto de autores se basa en la genética, que es la manera en que se llega al poder. Tengan presente que anteriormente, durante la época del absolutismo con la monarquía, se llegaba al poder de manera hereditaria a través de la sangre y eso estaba avalado por la sociedad. Hoy en día, en la mayoría de los países occidentales, la forma de legitimidad del poder, la manera en que se llega al poder es a través de las elecciones de la democracia. La dimensión funcional habla de una legitimidad por resultados de ese gobierno y la dimensión legal hace referencia al ordenamiento jurídico que da legitimidad al gobierno. El gobierno como conjunto de funciones, las funciones que son propias del gobierno, se habla de que la dirección política es la función del gobierno y además posee otras dos funciones que son el mantenimiento de la unidad de la comunidad política hacia el interior y la tutela de la comunidad política frente al exterior. Es decir, en dos ámbitos, el ámbito interno y el ámbito externo. Finalmente, el gobierno como conjunto de instituciones, estas instituciones son el conjunto de estructuras de toma de decisiones y están ligadas al poder ejecutivo y al poder legislativo, quedando afuera el poder judicial ya que no es el gobierno el poder judicial. Cumple otras funciones, funciones de justicia pero no de gobierno. Las formas de gobierno vamos a diferenciarlas en base a tres elementos, la fuente de legitimidad, la estructura del ejecutivo y las relaciones en la toma de decisiones. Con respecto a la fuente de legitimidad puede ser directo o indirecto, con respecto a la estructura del ejecutivo puede ser colegiado o unipersonal y con respecto a las relaciones en la toma de decisiones puede haber división de poderes o fusión de poderes. En base a estas tres formas vamos a analizar los modelos tradicionales más comunes que son el presidencialismo y el parlamentarismo. El presidencialismo tiene una legitimidad directa, es unipersonal y existe la división de poderes. Por su parte, en el parlamentarismo la legitimidad es indirecta, el gobierno es colegiado y existe una fusión de poderes. Vamos a dar las características más importantes de cada uno de estos dos formas de gobierno. El parlamentarismo tiene algunas características como que, por ejemplo, que el ejecutivo es un cuerpo colegiado, es decir, que no es una sola persona sino que son varias, los miembros del gobierno son al mismo tiempo miembros del parlamento, es decir, los miembros del poder ejecutivo son al mismo tiempo miembros del poder legislativo y no existe, por ello, no existe una separación de poderes. Los tipos de parlamentarismo son gobierno de asamblea, parlamentarismo clásico, parlamentarismo controlado y gobierno de gabinete. Por su parte, el presidencialismo tenemos que destacar como primer punto que no ha funcionado eficazmente fuera de su lugar de origen, es decir, fuera de Estados Unidos no ha funcionado de manera eficaz. El presidencialismo se ha utilizado mayormente en América Latina y en África y en ninguno de los dos continentes ha tenido el mismo funcionamiento, la misma eficacia que sí ha tenido en Estados Unidos. La legitimidad es a través de la elección popular directa, posee un periodo fijo e inmodificable, el presidente tiene absoluta preeminencia y hay una división de poderes. Bueno, espero que este resumen, esta clase te sirva. Si querés recibir el resumen completo en formato PDF o en video para probar el segundo parcial, para el primero o para ambos, si tenés que rendir el final, solamente tenés que dejarme un comentario con tu dirección de email y lo vas a recibir sin ningún costo. Espero que tengas mucha suerte y que apruebes todos tus exámenes.